...que lleva por nombre, Granito de Oro, allá va, prepara, apunta el chamaco allá está esperando el momento condenado, vamos cupido, prepara la flecha mijo allá está el chamaco hombre, esperando el momento para bombarle al Granito de Oro vamos a ver ratón, ahí está tu queso mijo vuelta, vuelta, uno, dos, tres, cuatro, la vuelta, la vuelta, la vuelta, ahí está el Granito, 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 Granito vaya chamaco, que se pegue condenado, ahí está qué bonito es lo bonito, verdadero Dios hombre, déjelo que resuelve ahí está el Granito de Oro, vaya ratón hombre échame los cabezones, es tu último instante mis amigos, se va, se va, se queda hombre ahora sí, suéltelo hijo ahí está la bajada aquí está el Granito de Oro, vaya, se va, 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 se va